¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este ahumado sencillo y rápido. Y bueno, vamos a empezar este maquillaje desde cero porque sé que algunas chicas me piden así. Y bueno, lo decidí hacerlo hablando aparte de ponerle el audio de esta manera para que no se me haga súper largo. Yo estoy haciendo mis cejas con esta pomada de Lourdes que es en el Dark Brown. Y luego estoy aplicando también un poco de corrector en el tono Latte. Esto es lo que nos va a ayudar a hacer nuestras cejas más perfectas y más limpias. Para este paso estoy utilizando una brocha plana, un poco sintética. Así que para esto, tómate tu tiempo. Luego estoy utilizando esta máscara que es para cejas. Es también de Lourdes. Es súper buena. Si ustedes la ven, de verdad que les va a encantar. Y de verdad que sí se las recomiendo porque también deja los pelitos bien tiesos y no se mueven. Y bueno, ahora vamos a empezar aplicando un corrector. Este también es de Lourdes. Y lo voy a estar aplicando como una base de sombras. Puedes también utilizar un corrector. Luego voy a utilizar estas plaquitas que las compré en Ebay. Y la voy a aplicar aquí alrededor, bueno, mejor dicho, a los extremos del párpado. Para que nuestro maquillaje luzca perfecto. Así que vamos a utilizar también la brochita de difuminar de Lourdes. Y también voy a tomar esta paleta de Lourdes. Voy a tomar este café que es un tono medio. Y lo vamos a aplicar como transición. Ahí pueden ver ustedes mejor el acercamiento. Lo vamos a aplicar aquí. Y como es un color de transición, no hay necesidad de aplicar tantísimo producto. Así que solamente un poco y suavemente. También voy a tomar un gel negro que esto nos va a ayudar a poder realizar este ahumado un poquito más rápido. Vamos a aplicarlo con una brocha pequeña y que sea un poco sintética. Y lo vamos a aplicar en todo lo que es el párpado móvil. Para esto la cinta nos va a ayudar a que no nos sobrepasemos de más. Así que vamos a aplicarlo. Luego también voy a aplicar la sombra café un poco más oscura. Y lo vamos a poner alrededor del gel negro. Solamente alrededor. Y de ahí vamos a estar difuminando. Pero con cuidado de no elevar el color marrón oscuro demasiado arriba. Solamente en ese trazo nada más. Para que no luzca un maquillaje ya de más cargado o que se vea súper marcado. Ok. Luego voy a utilizar la sombra negra. Y vamos a aplicar con otra brocha que como pueden ver es un poquito más delgada. Y esta la voy a aplicar la sombra negra. Con cuidado porque por sí nos vamos a embarrar un montón con esta sombra. Porque de verdad que las sombras negras son muy fuertes. También voy a estar aplicando un lápiz negro en la línea del agua superior e inferior también. Para que tengan mejor acabado en los ojos. Luego como la brochita de aquí ya tenía un poquito de sombra como pueden ver. Lo que hice fue rellenar bien esos espacios entre las pestañas inferiores. Para que no queden unos espacios. Como pueden ver me he manchado un montón. Pero para eso después aplico lo que es mi base. Ahora sacamos la cinta. Ok. Ya casi me iba a arrancar un poco de piel aquí. Pero pude sacarla. Luego después de poner la base. Esta vez decidí. Como es un maquillaje creo yo más para noche. Para una cita o una ocasión o no sé. Como ustedes gusten. Porque el contorno de hoy día si lo hice mucho más marcado. Porque está hecho con productos de crema. Y para mí es un poco más marcado de verdad. Así que ya depende de ustedes. Porque no necesariamente tienen que hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Yo solamente les doy la idea de los ojos. Y bueno yo estoy utilizando la paleta de contornos de Iconic London. Que es una buena paleta. Porque considero que el producto que tiene se puede difuminar muy bien. No es como que cuando lo aplicas a la hora de difuminar. Como que queda un poco manchado. Y esta aquí si me gusta como queda. Así que vamos a estar aplicando el corrector oscuro. Y después voy a estar utilizando el clarito. Que es este que me regaló una amiguita. Que se llama Dolquita. Y la verdad que me gustan mucho estos correctores. Y vamos a hacer pues unos triangulitos. Y luego también vamos a aplicar en la nariz. Como ya les digo. Este contorno es mucho más marcado. Luego después de todo este entrevero. Vamos a difuminar. Yo voy a comenzar primero con las partes claras. Porque bueno es mucho más intensa esa parte. Así que con esto tengan muchísima paciencia. Luego voy a estar utilizando este polvo translúcido de YC Collection. Que la verdad me encanta. Porque sella muy bien en los productos. Y también da bastante luz a nuestro maquillaje. Así que lo voy a aplicar en todas las partes claras. También lo voy a aplicar solamente lo que sobra. Como que un poco en las zonas que quiero sellar. También puedes utilizar un polvo translúcido. Esos blancos que hay. O como el de E.L.F. que son sueltos. O también como el de NYX. Que es en compacto también que hay. También uno de esos también lo puedes utilizar. Si es que en el caso no quieras dar tanta luz. Y quieras que se vea más mate. Ahora yo voy a estar utilizando esta paleta de contornos. Que también es de YC Collection. Y voy a estar aplicando con esta brocha. Me preguntaron por esta brocha de unicornio. Esta brocha de unicornio chicas. No es de ninguna marca en especial. Es una marca muy baratita. Porque yo me la compré en Ebay. Y con esto pues vamos a marcar. Y adelgazar un poquito más el rostro. Luego voy a estar utilizando este rubor. Que me encantó. Que es de NARS. Este de aquí me lo regaló una amiga. Una amiga Paloma. Me regaló este rubor. Y es muy lindo. No lo había probado mucho. Bueno. Habrá sido dos veces. Una vez lo utilicé cuando. Bueno. No hice video. Solamente lo quise probar. Pero quise utilizarlo el día de hoy. Y también voy a estar utilizando el color clarito. Para darle un poquito de luz a la nariz. Y pues resaltarla un poquito. Y adelgazarla. Ya que yo tengo mi nariz un poco gordita. Voy a estar utilizando máscara de pestañas. Que es muy importante. En este paso de los ojos. Si es que quieres destacar más los ojos. Tienes que hacerlo. Como sea. Esta máscara de pestañas me la regalaron. Y la verdad que me encanta muchísimo. Y les debo este video de mis productos favoritos. Les voy a hacer muy prontito chicas. Apenas ya. Acabe de editar todos los videos acumulados que tengo. Ahora vamos a poner también pestañas postizas inferiores y superiores. Inferiores. Estoy utilizando una que mi marca tiene. Pero no importa. Porque es hermosa. Y la verdad que hace que luzcan muy lindos los ojos. Siento que el ahumado negro se ve super lindo en los ojos naturales. Por ejemplo en los ojos negritos marrones se ve super lindo. Me gusta como se ven los ojos. Como que no se da una mirada muy linda. Las pestañas son de Huda. Y se llaman Samantha. Son unas pestañas sutiles. La verdad no son tan dramáticas. Pero da un efecto super bonito a los ojos. Ahora también voy a estar utilizando el iluminador de Huda. Puedes utilizar cualquiera. Ahora para que nuestros labios se vean super lindos vamos a delinear. Estoy utilizando este lápiz de NYX. El labial que elegí es de L'Our. Y este me encantó. Es la primera vez que lo uso. Se llama Brigitte. Es un labial cremoso. Y la verdad que me fascinó. Les debo la reseña de estos labiales chicas. Porque la verdad sé que les va a encantar. Este labial me gustó mucho como se ve con este maquillaje. Porque siento que no opaca lo que es los ojos. Y se ve super lindo. Y como que se ve medio sensual un el maquillaje. Así que este ya para acabar y finalizar todo esto. Vamos a pasar un poquito más de máscara. De pestañas. Así que chicas eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y si te gustó regala un dedito arriba. Puedes compartir el video. Puedes suscribirte al canal. Y aquí te dejo mis datos en la cajita de información. Así que chicas nos vemos. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias por ver el video.